La vida te susurra cuando haces deporte en Almería, escúchala. Son algunas de las frases del vídeo promocional que ha presentado la Diputación Provincial para dar a conocer el quinto programa de Almería Activa, una propuesta que nació para aunar deporte y turismo y que ha tenido un gran éxito. Ha ido creciendo año a año la participación de los deportistas y de las personas que quieren hacer esta aventura. Han ido participando, ha ido creciendo año a año, llegando a su gran participación, a su mayor participación en el año pasado, el año 2016, con 3.665 participantes. Y un dato muy importante, el 35% de estos participantes vienen de fuera de la provincia de Almería. En esta edición se llevarán a cabo seis pruebas. La primera de ellas, el descenso Freeride en Belefique. Después tendrá lugar la ruta cicloturista Juan Martínez Oliver y el Open de Pesca en Kayak, entre otras muchas que nos cuenta el vicepresidente de la Diputación. La aventura en submarina Costa de Almería, que será el 28 de septiembre al 1 de octubre, tanto en Pulpí como en Níjar. La ultramaratón Costa de Almería, que saldrá de Agua Amarga y llegará a Almería, y que se celebrará el 10 de diciembre. Además, esta edición contará también con un congreso de turismo y deporte que se celebrará en Roquetas de Mar, y una apuesta por el ciclismo de montaña en la Bike Desert de Tabernas.